Pero, ¿tú te acuerdas de un cosmonauta ruso llamado Sergei Kirolenko? Ese fue el señor que en 1991 la Unión Soviética lo manda a la estación espacial Mir. Y él estaba dando vueltas allá arriba, en órbita, y de repente la Unión Soviética desaparece. Entonces resulta que el país que lo mandó después no existía para bajarlo. Y él en vez de pasar tres meses en órbita, pasó como nueve meses dando vueltas. A mí se me parece mucho la Comisión Nacional de Primarias, ¿tú me entiendes? Porque el G4 los llama, los busca, los convence y los monta. Y ahora el G4 desaparece, ¿no? Y el gobierno interino desaparece y los tipos que lo convocaron ahora, bueno, no solamente es que están divididos, sino que se están insultando. O sea, ¿qué proceso electoral es ese que vengan cuatro partidos y le digan a los venezolanos, miren, estos tres traidores y aquel ladrón los convocamos a que vengan a votar. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no tiene viabilidad. Repito, más allá de los méritos personales y profesionales de esos augustos venezolanos que están en esa Comisión de Primarias. No es que la Comisión sea autónoma. Hay una diferencia muy importante entre ser autónomo y ser huérfano. Esa Comisión es huérfana porque quienes lo designaron ya no existen, ¿entiendes? Entonces, ese camino pareciera que no es. ¿Cuál es? Ah, bueno, un acuerdo, pero un acuerdo entre los mismos. Entre esos grupetes o grupotes que no llegan al 4%, ¿Ese es la vía para darle una expresión política a ese país movilizado? Pareciera que tampoco. Entonces, yo creo que hay que buscar fuera de la caja. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja. Yo creo que hay rostros, personas, nombres en abundancia. Porque la gente dice, no, no hay. Claro que hay y hay en abundancia. Pero hay que buscar fuera de ese ámbito reducido de los profesionales, no de la política. Los profesionales de la división. Los profesionales de la derrota. Hay que buscarlos en otro lugar.